Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema que nos aboca, yo creo que es el punto central para poder determinar si es conveniente para el país, independientemente del término que se utilice, si se diga, si se privatiza o no se privatiza el sector energético y los recursos naturales que pertenecen a México. Cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari sabía perfectamente bien que no podía negociar por la prohibición constitucional el sector energético y se mantuvo una gran reserva sobre este tema, es decir, no entró a la negociación el que pudiera explorarse, explotarse o comercializarse el sector energético perteneciente a nuestro país. Y a la pregunta, ¿qué sucede en el caso de que se reformen los artículos constitucionales constitucionales y este impedimento constitucional que no existió cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Ya no exista y se permita la inversión, porque este es el término que debería de utilizarse más que hablar de privatizar, ¿qué significa inversión en el Tratado de Libre Comercio? Y a esto yo quisiera responder, que sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países, después de la experiencia que tuvieron en la nacionalización y expropiación petrolera y desde antes tenían una enorme preocupación porque no pudieran hacer efectivos las inversiones que tenían que estaban en manos de… bueno, ahora sí, en manos de los… en territorio nacional y que pudieran acudir a los tribunales nacionales y agotar los recursos internos para poder dilucidar cualquier problemática referente a su inversión. En este estado de cosas, una de las peticiones expresas cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio, es que cualquier conflicto relacionado con las inversiones de los canadienses o norteamericanos se llevara o se ventilara ante tribunales internacionales, más que tribunales internacionales ante arbitrajes internacionales. El capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el que regula toda esta cuestión de las inversiones. Entonces, de realizarse la reforma energética y permitirse, porque ya se hubieran reformado los artículos constitucionales, la inversión extranjera, automáticamente el Estado mexicano estaría perdiendo soberanía sobre esos recursos. ¿En qué sentido? En que cualquier conflicto relacionado con la inversión de estos extranjeros, extranjeros, no se llevaría a cabo la controversia, no tendría lugar en tribunales nacionales, ni en la Suprema Corte, ni en ningún tribunal nacional, se llevaría ante tribunales internacionales, ante los tribunales en específico del arbitraje del CIADI, que es un centro de inversiones, un centro de arbitraje en materia de inversión que se constituyó precisamente por el Banco Mundial, para garantizarle a los extranjeros este centro de arbitraje internacional, que estuvieran tranquilos, que no se preocuparan, que finalmente no iban a padecer, si realizaban inversiones en otros países, las expropiaciones o nacionalizaciones que habían padecido en el pasado, no solamente México, sino otros países también de América Latina. Y esto estaba vinculado, sobre todo, con una problemática a la cual le tienen terror los norteamericanos. A la fecha hay varios profesores de la Universidad de Colombia, entre ellos está el profesor Alejandro Garro, que han estudiado los efectos de la cláusula calvo, cláusula calvo que está contenida en nuestra Constitución en el artículo 27 y que hoy se puede decir que a nivel internacional no produce efecto jurídico alguno y que no sería suficiente que en las escrituras o en los instrumentos legales se estampara esa cláusula para impedir que la reclamación internacional se fuera al arbitraje del CIADI, México por consecuencia del propio Tratado de Libre Comercio, capítulo 11, no tendría el beneficio de la inmunidad soberana, no estaría sometido a esa, más bien no gozaría del derecho que goza todo Estado de poder ser llevado, ventilado el asunto ante un tribunal con los pares que fuera a nivel internacional, sino un arbitraje en que un particular, el particular que invierte y el Estado mexicano resolverían este asunto y estableciéndose en la mayoría de los casos en estos arbitrajes que cualquier afectación a la inversión se considera una medida expropiatoria o de nacionalización y como es el caso de Metaclar, que es el caso más, pues ahora sí, más dramático y que costó al país millones, millones de dólares. En las comisiones de reclamaciones México-Estados Unidos, por si alguno dudara que si la cláusula calvo tiene vigencia o no, es el caso, curiosamente traje, este es uno de los dos tomos, son dos tomos, México y las comisiones internacionales de reclamación, aquí es precisamente todas las medidas de nacionalización y expropiación, México tuvo que pagar, o sea, lo que ahorita queremos regalar prácticamente, México tuvo que pagar para volverlo a tener en sus manos, para poder tener, ejercer soberanía sobre lo que eran sus recursos naturales. Bueno, en uno de estos juicios, precisamente en la decisión número 13, los Estados Unidos de América en nombre de North American Training Company of Texas, reclamante contra los Estados Unidos mexicanos, se discutió con mucho detalle la cláusula calvo y no, obviamente no voy a leer todo, pero sí quiero nada más leer un parrafito, dice la comisión no vacila en declarar que no existe regla internacional que prohíba que el derecho soberano de una nación de proteger a sus ciudadanos en el extranjero pueda ser sujeto a limitaciones en algunas circunstancias, en algunas circunstancias, el derecho de protección diplomático ha sido limitado por tratados entre las naciones en términos semejantes a la cláusula calvo y continúa y acaba señalando que aunque se establezca en un tratado o en un contrato, no está obligado, o sea, no es un derecho que corresponda a algún individuo renunciar, en este caso al inversionista al que pretenda adquirir bienes inmuebles, acciones, participaciones o realice una inversión en territorio nacional, no va a renunciar un derecho que corresponde al Estado, el derecho de protección diplomática es un derecho del Estado y que precisamente esas cláusulas en los contratos y demás instrumentos que pueden ser tratados no operan a nivel internacional. En toda la relación de estas comisiones de reclamaciones México-Estados Unidos se sigue la misma regla, aquí en este caso México no obtuvo éxito porque se reconociera la cláusula calvo, se hace un estudio muy detallado y la pregunta es por qué se mantiene a la fecha esta cláusula calvo en la Constitución, se mantiene la cláusula calvo, nada más, bueno esa es mi conclusión, para tranquilizar algunas conciencias porque cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se sabía que era letra muerta ya la cláusula calvo. Letra muerta en el sentido de que aunque se siguiera insertando en los contratos y en las demás escrituras cuando hubiera inversión extranjera, no era operativa, no es operativa a nivel internacional. De hecho, no ha habido ningún caso en que se haya aplicado la sanción que establece la cláusula calvo, de que en caso de que algún extranjero reclame la protección diplomática precisamente de su estado, pierda los derechos a favor de la nación. Hubo un intento, amenazó una de las telefónicas Axtel en algún momento precisamente para reclamar la protección diplomática ante la situación que se había dado en relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y al final no acabaron, se acabó en una conciliación, por así decirlo, pero se sabía ciencia cierta que el Estado mexicano no iba a iniciar el proceso de privar precisamente Axtel que había amenazado con iniciar la protección diplomática, pedirse a su estado para que pudiera tener más éxito de lo que tenía en ese momento ante los tribunales nacionales en sus reclamaciones. ¿Y cuál sería el escenario que a nosotros nos reservaría en el caso de que se reformara la Constitución y se permitiera la inversión extranjera, de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de conformidad también con el resto de nuestras disposiciones constitucionales, dígase la cláusula calvo? Pues el escenario sería el siguiente. Yo normalmente les digo a mis alumnos que no por… que yo le cambie a un caballo, le pongo una pijama con rayas blancas, le voy a cambiar la naturaleza al caballo, el caballo va a seguir siendo caballo. Yo al cabo… si digo, se va a privatizar, no se va a privatizar, eso no importa. O sea, al momento de autorizar la inversión extranjera, pierde el control México sobre este recurso natural, es decir, deja de ejercer soberanía sobre estos recursos y ya en ese momento es irreversible, 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 vuelvo a insistir, si se cede a manos extranjeras esta situación, si quisiéramos, como es en el caso de los bancos, si ahorita quisiéramos tomar una medida de nacionalización o expropiación como la que se tomó en su momento en el caso de los bancos, que se les dijo que estaban en manos de mexicanos y que fue con el presidente José López Portillo, fue banca estatal y que se les pagó con bonos pagaderos a 10 años y etcétera, etcétera, etcétera. Eso, si ahorita se quisiera dar, no es viable. No es viable, ¿por qué? Porque de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tiene que ser en una moneda de los siete, tiene que ser equiparable al precio que tuvo el bien que se está expropiando en el momento de la expropiación en el mercado, es decir, que si se sabe que se va a expropiar y su valor en el mercado es de quién sabe cuántos millones de dólares y después cuando ya se anuncia por X circunstancias, disminuye el valor, es el valor que tenía en el mercado, independientemente de que disminuya. Es un costo altísimo para el país y tiene que ser inmediata, no tiene que ser posterior, porque las normas sujeta a la expropiación o nacionalización a las normas del derecho internacional, sino inmediata, pues en un tiempo oportuno, no puede ser dentro de 10 años o 5 años y no puede ser en una moneda que no sea del grupo del G7, es decir, en pesos, que en el caso de la nacionalización que se dio en México, pues no se les pagó en ninguna moneda fuerte, es decir, se les pagó en bonos a pesos mexicanos después de la precisamente del gran control de cambios y de la pérdida monetaria que tuvimos en ese momento. Esa sería la primera, o sea, no podríamos revertir esta situación, no ejerceríamos ningún control ya, ejercicio de soberanía sobre estos recursos. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier conflicto se sometería a estos arbitrajes, al arbitraje del CIADI, arbitraje en el que el Estado renuncia a su inmunidad soberana, es decir, no actúa como Estado, sino como un particular en un conflicto con otro particular y que lo puede conllevar a precisamente a no tener estos privilegios, a que cualquier obstáculo, el más mínimo que tenga a cabo en su inversión, se pueda derivar en una pérdida multimillonaria para el Estado mexicano. Y pongo como ejemplo el caso de Metaclar. Metaclar, que es el asunto más sonado, han sido ya tres los del mecanismo del centro de arbitraje, este de inversiones del CIADI, que no somos parte de este instrumento, pero sí aceptamos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte someternos al mecanismo de solución precisamente establecido en este, a pesar de no ser parte, alterno al mecanismo que establece este arbitraje y renuncia el Estado mexicano a su inmunidad. Entonces, al someternos a este arbitraje, en el caso de Metaclar, lo que sucedió fue que un norteamericano había solicitado un permiso, autorizaciones, está vinculado con materia ambiental, para un contenedor de residuos altamente peligrosos. A nivel federal le dan la autorización, a nivel local tanto el municipio como el Estado se lo niegan, no puede iniciar las operaciones y esto es llevado al arbitraje del CIADI por este mecanismo. En lo que consideraron los árbitros es que había sido la medida tomada como equivalente a una expropiación o nacionalización, por no haberlo dejado abrir, ni siquiera por la negativa de uno de los permisos por haberse negado unos días, equivalente a una nacionalización o expropiación y por eso fueron millones de dólares lo que tuvo que pagar el Estado mexicano. Y para acabarla de rematar, ese basurero todavía está ahí y están siendo afectados muchísimos mexicanos que están respirando plomo y distintos contaminantes y que unos tienen afectados de por vida su salud gracias a esto. El norteamericano se fue con sus millones de dólares, la empresa está huido, por así decirlo, y no hay forma, o sea, Semarnap no retira estos residuos y esto ya tiene más de ocho, nueve años. Entonces, imagínense ustedes lo que puede suceder, cualquier problema vinculado con una inversión, no sé, un pozo petrolero, pensemos lo que fue el stock o el último, una gran derrame, daño, que vengan aquí a explorar y explotar, se va a este arbitraje, va a ser responsable el Estado mexicano, pero no el Estado mexicano con sus privilegios, podríamos decir, como Estado, sino como particular Pemex, a lo mejor el capital es insuficiente y no porque esté participando el inversionista extranjero lo va a salvar de este reclamo internacional. Ahora, si es el reclamo que se dañen por una actividad del inversionista extranjero, que finalmente se ocasionen daños a particulares, personas físicas o morales, que se hagan, tocamos madera para que no sea así, que haya un derrame como el que hubo en el Istoco, como el que hubo ahí en las costas de Luisiana y que por generaciones el daño ambiental se dé, que no permita a los pescadores seguir pescando, que se dañe al turismo, etcétera, lo que va a ocurrir es que se va a ir a un arbitraje, el inversionista se puede lavar las manos y decir, pues mi límite de responsabilidad y mi seguro es este y el que va a responder es el Estado mexicano, pero ante tribunales internacionales. Y todos los particulares, díganse personas físicas y morales, no van a tener presencia para reclamar, ni siquiera decir este derecho es mío, ni siquiera para decir este derecho es mío. O sea, si tuvieran alguna… bueno, yo era como también quieren privatizar, por decirlo de alguna manera, las playas, porque también esa es la otra iniciativa que está, ni siquiera acceso a las playas. Imagínense, yo iba a decirles, bueno, tienen un negocio, un concesionario en la playa y resulta que el explorador inversionista X, se contamina todo, se pierden los peces, ¿ustedes creen que van a poder ir a reclamar al arbitraje? No, no, no tienen, use standing lo que se llama derecho a poder reclamar, absolutamente nada conforme a esto, absolutamente nada, porque no se van a ventilar las reclamaciones ante tribunales nacionales, ni que poder decir que si se violan derechos humanos, que si el amparo, que si el derecho al desarrollo, lo que ustedes gusten, no se va a poder. Por este sentido… y esto que se ve en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto, van a decir, bueno, es nada más canadienses y norteamericanos, esto, lo mismo tenemos en los demás acuerdos de inversión con los demás estados o países, con los que ha celebrado México, que son muchísimos, y con la Unión Europea, o sea, porque dicen algunos que con Brasil, pues igual tenemos acuerdo de inversión, entonces se van a lavar las manos y van a decir, perdón, perdón. Bueno, pues con esto termino, espero haber sido no muy enredada y algo clara, gracias.